Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien, disfrutando de mis recetas. No me han mandado ningún mensajito si les gustó o no les gustó. Bueno, en este momento estamos aquí para preparar un aguadito. Espero que les guste. Tenemos aquí para el aguadito dos pechos de pollo, el culantro, los ajos, la cebolla, comino, ají amarillo, el aceite para el aderezo, el arroz una taza y los vegetales. La sal, el culantro ya está en la licuadora, lo vamos a licuar. La cebolla está tomando el color rosadito para poder incorporar el ajo, porque el ajo tiende a quemarse muy rápido. Entonces está doradita la cebolla que esté rosada, no quemada. Eso sí, tenga mucho cuidado. Entonces ahí incorporamos el ajo. Entonces lo movemos para que el ajo se mezcle con la cebolla. Y después le agregamos un tomate pequeño, eso es roma, para que no sea tan fuerte el culantro y no nos caiga mal. Es un secreto de ponerle un tomate picadito a los aguaditos. Mi hermana, que en tal descanso le ponía cerveza también, pero yo tengo a mis nietos acá y no le pongo cerveza. Pero de eso no, se lleva cerveza el aguadito. Yo lo estoy haciendo como yo lo hago en mi casa, a mi manera. A mi manera. Estoy poniendo una cucharada de hacía amarillo. Vamos a ponerle una y media. Ese es el saborcito. Ya le puse el tomate a un costado, con el tomate. Eso es ya cuestión de lo que cocina, cómo maneja el aderezo. Entonces yo lo he puesto acá en un costado y acá está el tomate. Y ahorita le agrego el comino. Un poquito de comino. El aderezo listo. Le ponemos el pollo. Y mezclamos. Meclamos ahí para que le agarre el aderezo. Le ponemos la sal. Y le ponemos el pulantro licuado. Me hubiera gustado ponerle cerveza, pero no. Están muertos acá. A mi me gusta licuar el pulantro con cerveza. ¿Ven? Esto ya está listo. Ha tocado el tiempo necesario para que las fresas estén cocidas. No en su totalidad, pero ya tienen el tiempo suficiente para que estén cocidas. Cuando son trozos pequeños. Entonces aquí mismo le incorporo el arroz con unas papas. Unas papas se ponen. Eso es el gusto de la persona. A mí me gusta ponerle una papa. Igual como me gustó ponerle un tomatito también. Gracias a la gusto de la persona, el criterio de la persona que ella se acumula. Y que me guste la cocina, se acumula. Entonces llevamos los vegetales, los pre-cociné, porque el arroz se cocina muy rápido. Aquí tenemos acá la licuadora. Ahí mismo, donde se licuó el pulantro, ahí mismo se puede poner agua filtrada. Uso yo mucha hoja filtrada. Entonces, a la vez que se enjuaga, el pulantro sale el pulantro y ya está. Aquí lo tenemos. Ya está con el sal suficiente. Ahora probamos si es que el caso le falta. Un poquito. Siempre se prueba, por si acaso, para llevarle bien el sabor, la papa y el arroz y el sal. Como es el principio. Entonces lo tapamos y esperamos el tiempo que hierva y vemos que el arroz ya está cocido. Este huequito ya está a punto. Ya ahorita se apaga la cocina y ya solo con el calor termina de cocinar. Porque no tiene que estar muy recocido el arroz. Tiene que estar a punto, que se abren nada más. Y ya esto ya está. Ya tenemos el aguadito listo. Listo para comer. Los invito, vengan a acompañarme a cenar aguadito peruano. Arroz no. El aguadito. Gracias por ver el video.